En esta bella y serena madrugada Con mi guitarra en tu ventana añe en bollar Para decirte en estas quejas, mi adorada Deja viar y leje tu covas en madera Despierta niña que ya en tu reja despunta la alba Lucero fuera oye yeipabagua esa Y mi guitarra llorando quejas en tu ventana Epuamina sapuaminte torohesa Tu bien lo sabes cuando te adoro florcita mía Lo adoraba, música fuise a trigueña a mí Por eso vengo a despertarte con armonía A ver con de de jaus sepan de yumi Pero te pido si interrumpo tu dulce sueño Ayune, ay se aprende que vuelve a molestar Es que no puedo pasar un día niña sin verte Todo besa y loco es capaz de ser a robar